Una noche oscura Se la camina Muy lejos de casa Yo quise estar La mujer de mi amor Ya no volveré más Me había prometido Que iba a regresar Y yo la sigo amando Sigo esperando Y yo la sigo amando Sigo recordando Porque he llevado de mí Todo mi amor De noche oscura Se la camina Muy lejos de casa Yo quise estar La mujer de mi amor Ya no volveré más Me había prometido Que iba a regresar Y yo la sigo amando Sigo esperando Yo la sigo amando Sigo recordando Y yo la sigo amando Todo mi amor Yo la sigo amando Y yo la sigo amando Sigo o no vay Que iba a regresar Y yo la sigo amando Y yo la sigo amando Yo la sigo amando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.